Este miércoles se realizó en Guayaquil el lanzamiento oficial del programa espacial civil ecuatoriano. El primer astronauta ecuatoriano Ronnie Nader estuvo a cargo del anuncio de este proyecto que cuenta con el aval de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, la Embajada de la Federación Rusa, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, entre otras. El programa espacial se desarrollará durante los próximos 10 años e incluirá tres fases. La suborbital en el periodo 2009-2011, la orbital entre el 2012 y el 2016 y la lunar en el 2007 al 2020.